Continuación de la lectura del libro Hackea tu mente de Milly Gianella Bourdieu, guía para entrenar tu cerebro y lograr todo lo que te propongas. Capítulo 2 Página 37 Nuestra intuición es la que sabe. Nuestra intuición es la que sabe. Siempre supimos que ciertas cosas eran de una manera, pero en algún momento decidimos aceptar que no y nos distrajimos con cómo debían ser. Te invito a trabajar para recordar eso que originalmente sabíamos. En una ocasión, en una charla de coaching, le conté a Felisa sobre este mismo proyecto y vi cómo se le iluminaba la cara. Me dijo, ya lo entendí. Ahora sé por qué logré lo que logré. Resulta que ella había querido poner en práctica la famosa ley de atracción del libro El Secreto, y muy acertadamente lo hizo sin condicionar el camino, sin pensar de esa forma antigua en la que buscamos cómo lograrlo y qué esfuerzo lleva aparejado el objetivo. Pudo abstraerse de esa forma de pensar y trabajarla bien. No sé por qué, pero por algún motivo mucha gente elige un auto nuevo para practicar esta forma de pensar. Debe ser lo suficientemente grande como para sentir que es un logro extraordinario y lo suficientemente pequeño como para animarse a creer que alcanzarlo no requiere tanto trabajo y esfuerzo. Esto fue lo que eligió Felisa, un auto nuevo. Ella quería, si mal no recuerdo, un Toyota Corolla 0 km de color azul. Me contó que todos los días hacía una visualización, imaginándose que se subía a su auto, a su Corolla azul 0 km. Se imaginaba subiendo y sentándose y manejando. Recreaba el olor del auto nuevo, el tacto del volante y cómo se sentía ella en él. En el momento de este ejercicio, Felisa no podía afrontar un gasto como ese ni quería ahorrar durante meses y meses, o más, para tenerlo. Pero un día se cruzó con un sorteo, participó y ganó. ¿Y cuál era el premio? Por supuesto, un Toyota Corolla 0 km azul. No hay una lógica válida. En el capítulo anterior hablamos sobre la información que traemos al nacer, y una fuente inagotable de esta es la intuición. Estudios realizados por el especialista Joey Dispenza revelan que las personas con mayor juicio crítico, las más racionales, toman mejores decisiones sobre temas menores, por ejemplo, a la hora de ir de compras, y peores sobre cuestiones importantes y trascendentes. En estas últimas, quienes toman las decisiones más acertadas son las personas más intuitivas. Indaguemos un poco más sobre esto. En la Tierra, las leyes de Newton funcionan porque las condiciones o restricciones necesarias para que se cumplan se dan naturalmente. Sin embargo, si bien esa es una forma de vivir, no es la única. La física cuántica también funciona y no está supeditada a las restricciones de la física tradicional. Esta estudia la naturaleza a nivel atómico, mientras la física convencional estudia al objeto como un todo, La cuántica entiende que no es tal, porque a nivel atómico no hay un límite donde desaparezcan los átomos. Todo está formado por átomos, incluso el aire, y por lo tanto, todos somos uno. Estamos diseñados a nivel atómico y por eso somos seres cuánticos. Si nos pensamos así, los conceptos de masa se vuelven irrelevantes y la forma de trabajo puede ser distinta. Esta rama considera que la gravedad es un colapso de tiempo y espacio, mientras que la física de Newton considera que es una fuerza de acción y reacción. Ambas trabajan y reconocen la gravedad, pero de distintas formas. Desde la física de Newton, esta solo se cumple bajo determinadas restricciones, no en otros lugares del universo, por ejemplo, mientras que el concepto de la física cuántica no está restringido de esa forma y podría ser válido en cualquier parte. Por lo tanto, ambas versiones se aplican en la Tierra, aunque una de ellas solo es viable aquí. ¿Por qué nos importa esto? Porque la física de Newton se basa en la existencia de una masa y su fuerza asociada. La física cuántica no. Si hablamos de sueños grandes, nuestra lógica nos lleva a pensar que llevarán mucho trabajo y tiempo, por este mismo concepto y forma de pensar. Sin embargo, no tiene que ser así. Somos seres cuánticos, y estamos diseñados cuánticamente, y esto nos permite usar nuestras herramientas de una forma más eficiente. Desde una perspectiva newtoniana, el cerebro solo resuelve problemas y predice, mientras que, desde una perspectiva cuántica, crea toda la realidad. Muy distinto, ¿cierto? Desde que nacemos, planeamos nuestra vida basados en la física de Newton, por lo que nuestro juicio no contradice esas leyes. Entonces, al tomar decisiones simples sobre temas de fácil y rápida resolución, funcionan. No obstante, hace más de medio siglo sabemos que no hay masa, sino energía. Entendemos por masa un conjunto de moléculas formadas por átomos, que son un 99% cargas. Y que lo que indicó Newton, funciona, pero es relativo. Por eso debemos pasar al ámbito de la energía. Donde vibrar a una determinada frecuencia nos sintoniza con todo lo que vibra a dicha frecuencia, tal y como lo hace una radio. Desde este punto de vista podemos animarnos a cuestionarnos y entender nuestro cuerpo, nuestros procesos y herramientas naturales, tales como la memoria, para experimentar la posibilidad de crear nuestros días de otra manera, fluyendo y entendiendo que, cuando fluimos, no luchamos. Vibrar al compás de la intuición. Sabemos que el aire está lleno de moléculas de oxígeno y dióxido de carbono. Estas son un montón de átomos y, a su vez, una nube de cargas, es decir, energía. Así estamos formados nosotros y todo lo que percibimos como cuerpos distintos y separados. No obstante, somos una gran masa de energía y lo que marca esa aparente separación es la diferencia en la densidad. Cuanta más densidad, más solidez. El tipo de información del átomo y cómo se combina con otros átomos para formar cada molécula, haciendo que las distintas combinaciones formen moléculas que corresponden a distintos cuerpos o tejidos. Y así experimentemos la separación. Pero créeme, al lado de la última molécula de tu cuerpo, hay otra molécula en sus infinitos casos. Esto parece difícil, pero lo aceptamos sin problemas a diario. Cuando prendemos la radio, podemos entender que la voz del locutor viaja en forma de código por el aire y llega a nuestro aparato con el sonido original. No lo cuestionamos, pero la idea de que nosotros somos una condensación de energía que vibra a una determinada frecuencia y que percibimos señales de lo que estamos sintonizando, nos cuesta. Sin embargo, la intuición no es magia ni fe, es la percepción de la sintonía a la que vibramos. ¿Y cómo leemos esa percepción? Esa es la gran guía para saber que es aquello que debemos hacer. Eso que es tan genuino en nosotros y nos hace vibrar alto. Es aquello que disfrutamos y nos da placer. Es en lo que nos basta pensar para llenar nuestro cuerpo de sensaciones agradables que queremos seguir sintiendo. Cuando pensamos en un objeto, una situación o una persona, el cerebro genera las reacciones físicas a eso que imaginamos, tal y como si lo estuviéramos viviendo. Si pensamos en algo que nos hace felices, liberamos hormonas como endorfinas, en tanto que, si pensamos en cosas que nos generan miedo, liberamos cortisol. Cuando liberamos endorfinas, sentimos cosas lindas y positivas en el cuerpo. Y cuando liberamos cortisol, sentimos estrés. Ejercicio. Imagina tu mayor pasión. Hagamos un ejercicio juntos. Imagina que estás con los ojos vendados en medio de una autopista muy peligrosa. Debes salir de allí a ciegas. ¿Qué sientes? ¿Persigues ese vértigo físicamente? Ahora quiero que cierres los ojos y pienses en el día más feliz de tu vida. Tal vez sea cuando nació un hijo, o cuando te recibiste de tu carrera universitaria, cuando quienes amas te han abrazado en momentos de tristeza, o cuando celebraste algún logro con todos tus afectos. ¿Sientes en tu cuerpo cómo se modifica la postura, las sensaciones, y hasta quizás cómo se dibuja una sonrisa en tu rostro? Como dijimos, a medida que recreamos e imaginamos nuestro cuerpo, comienza a crear las reacciones a lo que pensamos, tal y como si lo estuviéramos viviendo. Por eso, y en sintonía con encontrar aquello que nos hace vibrar, quiero que ahora imagines algo que te dé mucho placer, algo que te genere intriga, ganas de indagar, que estimule tu creatividad, algo relacionado con aquello sobre lo que te gusta leer e investigar en tu tiempo libre, esas cuestiones que te atrapan, apasionan, y hasta te hacen perder la noción del tiempo. Eso que imaginaste es el camino que deberías comenzar a tomar, porque nuestro punto de partida no es el primer paso, nuestro punto de partida es nuestro gran sueño, y cada paso se dibuja a medida que caminamos hacia nuestro objetivo. Perseverar en lo que nos hace bien. Si hacemos algo que amamos, que nos genera bienestar, y no daña a nadie, ¿por qué tendríamos que dejar de hacerlo, o bajar los brazos y dejar de intentarlo? Por el contrario, debemos realizar todo lo que nos haga bien la mayor cantidad de tiempo posible, porque es nuestra carga de energía, nuestra capacidad de expresión. Allí reside nuestro desarrollo como seres humanos. Siempre tenemos que seguir adelante cuando se trata de algo que nos hace vibrar. No es una carrera. Nadie llega antes ni después. Lo importante es que cada día nos hagamos más expertos en ser nosotros mismos y nuestra mejor versión. En sernos lo más fieles posible. No hay tiempo, no hay límites, no hay nada que nos presione, solo hay disfrute, ganas y placer. Debemos perder el miedo a decir sí o no. El no hace lugar en nuestra vida para que surja aquello a lo que queremos decirle sí. Permite mantener un espacio vacío y dado que la tendencia del universo es llenar esos vacíos, vendrán nuevas aventuras. Como decía Steve Jobs, fundador de Apple, la gente cree que concentrarse significa decir sí a aquello en lo que tienes que concentrarte, pero eso no es lo que significa en absoluto. Significa decir no a las otras buenas ideas que hay. Es un camino de ida. Estamos mal acostumbrados, entrenados para hacer lo que debemos, independientemente de si lo deseamos o no. Por supuesto que todos tenemos responsabilidades, pero eso no implica llevar la vida de otra persona ni postergarnos. Debemos hacer más y mucho de lo que nos hace bien. Y cuando probemos un poco de cómo se siente ser libres y felices, no querremos ni podremos volver atrás. Ya que es mucho más fácil ser feliz y estar cómodo con tu vida que no serlo, aunque aún te acueste creerlo, porque quizás hayas estado mucho tiempo incómodo o incómoda y creas que no es posible cambiarlo. Paciencia. Poco a poco recordarás aquello que sabías de niño, que querías ser grande para poder hacer lo que quisieras. Probablemente cuando decías eso de chico te respondía, ¿eso dices ahora? Pero es mucho mejor ser niño. Y yo pregunto, ¿de qué sirve crecer si cada día seremos menos libres y menos felices? De chicos, veíamos la vida con mayor claridad que ahora. No teníamos tantos conceptos incorporados como obligatorios. Y nuestra capacidad de imaginar, creer y crear era mucho más libre que hoy. ¿Qué te parece si lo revertimos? De esta manera, comenzaremos a conectar con lo que deseamos y soñamos y estaremos predispuestos a que surja lo que queremos, mientras hacemos lo que esté a nuestro alcance, sin esfuerzo. Por ejemplo, para un pez, nadar con la corriente no es un esfuerzo, es su naturaleza. Es decir, fluiremos. Debemos disfrutar, hacer, proponer, soñar y aceptar lo que aparece en nuestro camino. Dejar ir lo que no podemos controlar, dejarlo ser y confiar en que eso es lo mejor. Esto es lo que llamamos soltar. Como el pez, que simplemente nada y no se cuestiona si podrá hacerlo o no. ¿Cómo lo hago yo? Al principio, comienzo por entender que no soy capaz de determinar si algo es posible o no y lo llevo a un nivel que podría considerarse ridículo. Por ejemplo, puedo cuestionar si es o no posible hacernos invisibles y no considero que por eso haya perdido mi juicio. Porque como decía el escritor y motivador David J. Schwartz en La magia de pensar en grande, un hombre juicioso será dueño de su mente, un loco será su esclavo. Y yo solo estoy evaluando todas las posibilidades para ser capaz de elegir con libertad. Luego, quizás con música que me estimule de forma positiva, intento imaginarme cómo se sentiría vivir algo increíble. Pero, y aquí está mi secreto, proyecto a un tercero viviendo esa experiencia, ya que muchas veces es más fácil creer que algo es posible para otro antes que para nosotros mismos. Y finalmente, me pregunto cómo lo sentiría yo. Lo hago para comenzar a dejar volar la creatividad en esa dirección sin cuestionar ni juzgar solo imaginando. Enseguida, noto sensaciones en el cuerpo, intento intensificar las positivas y comienzo a dirigir mi imaginación hacia lo mejor que me hace sentir. Esa información es pura, sin filtros ni opiniones. Es información sobre lo que me podría hacer muy bien y lo que yo podría hacer muy bien. solo que no sé ni cómo ni cuándo podría tener lugar en mi vida. Tampoco me importa, pero este ejercicio sintoniza la frecuencia de lo que quiero vivir y me permite identificar cosas en el presente que me hace sentir de dicha manera. Si hago caso a mi intuición, comenzaré a prestarles atención a esas sensaciones, lo que me permitirá reconocer que debo expandir en mi vida para ser más feliz. En resumen, nuestro cerebro genera sensaciones en el cuerpo de igual manera tanto si vivimos algo como si lo imaginamos. La conexión con nuestra intuición puede comenzar por sintonizar la frecuencia que queremos vivir. No juzgar ni opinar nos permite transitar y reconocer lo que cada experiencia nos genera en el cuerpo. Para ser felices, tomamos mejores decisiones si reconocemos las sensaciones corporales. Nuestra lógica está sesgada por opiniones. Nuestra intuición no. Capítulo 3 Revisar para cuestionar Página 49 Quiero empezar contando la historia de una amiga que quiero mucho. Paz. Ella se casó y al poco tiempo tuvo su primer hijo. A ella y a su marido les alcanzó un mes sin cuidarse para recibir la feliz noticia y fue tanta su alegría que al poco tiempo de tener a Teo comenzaron a buscar su segundo hijo pero no llegaba. Comenzaron entonces a hacer cálculos para intentar a conciencia en las fechas correctas pero tampoco sucedía nada. La preocupación aumentaba así que optaron por ir a ver algunos médicos y a hacerse estudios. Todos salieron bien. Los expertos coincidían en que no había motivo aparente para que el segundo hijo no llegara pero ésta seguía sin dar señales. Finalmente decidieron hacer un tratamiento de fertilidad. Este también fracasó. La preocupación aumentaba y Paz ya no sabía qué hacer. Un buen día me llamó y dijo Milly necesito que me des una mano con esto porque ya no sé ni qué pensar ni qué hacer. Le pedí que me diera un rato para trabajar en el caso y la llamé. Entre lo que yo percibía y lo que hablábamos estaba convencida de lo que la frenaba era su propio miedo a fallar como madre así que empecé a indagar. Le pregunté si después del nacimiento de Teo había pasado algo que lo hubiera hecho dudar de sí misma como madre. No supo contestarme pero esa noche lo charló con su marido. Él le refirió enseguida un episodio con el que apenas al hablarlo a Paz se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando Teo era muy bebé a sus seis meses aproximadamente ella lo dejaba con una cuidadora. Esta mujer era muy buena limpiando y cocinando pero no tenía tanto instinto con los chicos y luego de ver a Teo varios días angustiado en el momento de la despedida Paz decidió poner una cámara en su casa lo que vio la impactó. La mujer dejaba al niño atado a la silla de comer durante todo el día incluso mientras él lloraba y gritaba así ella podía limpiar y cocinar. Paz se desesperó. Renunció a su trabajo y decidió dedicarse a su hijo. No quiso volver a dejarlo en manos de un extraño y aunque el tiempo había pasado seguía sintiendo que le había fallado como madre más aún en su fuero más interno no quería arriesgarse a lastimar a otro hijo por sus errores. En cuanto me lo contó supe que era eso le dije que sacara un turno con un psicólogo y comenzara a tratar este dilema irresuelto. Resolutiva como es no pasó ni una semana hasta que Paz retomó terapia. Y un mes más tarde me llamó para contarme que estaba embarazada nuevamente. Hoy lo relato y a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Si entendiéramos cuánto no logramos en la vida porque atacamos la causa equivocada. El peligro de obedecer Creemos que sabemos muchas cosas pero la gran mayoría suelen ser ilógicas y responder a mandatos que no tienen fundamento. Como ya dijimos cuando somos niños hasta los 10 años asimilamos todo lo que vemos escuchamos y leemos nuestras experiencias y percepciones quedan grabadas como verdades luego comienzan a formarse la lógica y el criterio para que en la adolescencia podamos cuestionar lo que aprendimos como verdades absolutas desde la niñez y así emanciparnos formar nuestro propio juicio de valor y evolucionar. El rol de las futuras generaciones es la evolución si solo asimiláramos y obedeciéramos los mandatos de las anteriores estaríamos cerrándonos y perdiéndonos de todo un mundo nuevo no obstante debemos ser reflexivos y adoptar de las generaciones anteriores aquello que nos resulta útil al igual que en la adolescencia cuando solemos rebelarnos contra nuestras raíces para poder tomar distancia y discernir lo que nos sirve de lo que no y de esa manera logramos crecer uno de los problemas en nuestro desarrollo es que nos enseñan a ser obedientes creemos que hay que obedecer en vez de aprender a vivir y convivir ser educados y empáticos es necesario para la vida pero nunca lo es obedecer porque una cosa es ser parte de la sociedad y otra es dejar nuestro ser del lado para cumplir órdenes a medida que vamos creciendo y formando nuestra lógica nos transmiten que todos debemos sentarnos igual mirando hacia el mismo lado aprender lo mismo al mismo tiempo a una cierta velocidad y a una determinada edad para convertirnos en máquinas anula nuestra capacidad pero convertirnos en máquinas anula nuestra capacidad de desarrollarnos somos únicos y debemos reconocernos y tratarnos como tales más tarde nos hablan de la adolescencia como una edad terrible en la que nos descarrilamos y debemos ser encaminados por los adultos que ya han aprendido cómo es la cosa te suena la frase el diablo sabe más por viejo que por diablo con explicaciones como esa nos fuimos quedando sin voz ni voto hasta obedecer lo que debemos hacer y pensar esto coarta nuestra capacidad de cuestionamiento para reformular y mejorar porque si no podemos hacer todo como corresponde tenemos un problema cuando la verdad es el que problema lo terminamos teniendo al dejar de ser para comenzar a obedecer es esa bendita adolescencia el momento de desafiar a quienes más nos aman para ser nosotros mismos se genera entonces un enfrentamiento con nuestra familia con nuestros padres los sometemos constantemente a juicio discutimos por todo y no toleramos los debates que nosotros mismos provocamos pero ese nivel de caos nos permite desempolvar todo lo archivado en la cabeza para llevarlo a juicio de nuevo es una etapa necesaria en la que crecemos mucho fabricados en serie conforme pasan los años volvemos a disfrutar de nuestra familia de otra manera y desde otro lugar porque cada periodo tiene sus particularidades y porque la familia es nuestro núcleo de pertenencia para siempre pero fácilmente podemos dejar de cumplir nuestro propósito si intentamos someter a los adolescentes para asegurarnos de que todo salga bien con frecuencia cuando llegamos a la adultez lejos de evolucionar en ideas y pensamientos nos sentimos sesgados limitados y resentidos es que nos la pasamos repitiendo patrones estamos frustrados enojados deprimidos y perdemos todo el interés la curiosidad la emoción el incentivo y las ganas que teníamos en la niñez dejamos de reconocer lo que nos gusta lo que nos da placer genuino lo que nos despierta curiosidad lo que nos intriga lo que deseamos ignoramos cuál es nuestro propósito esto es producto del no dejar ser porque la educación que tuvimos nos hundió en la monotonía de lo fabricado al por mayor somos una humanidad fabricada en serie podemos elegir de qué color queremos ser por supuesto siempre y cuando elijamos el negro este fue el famoso lema de Henry Ford cuando comenzó a fabricar vehículos en serie y qué tenemos de particular no mucho por desgracia eso se lo repetimos todos los días a nuestro amor propio en el mundo actual sólo nos define el título alcanzado por ejemplo soy doctor en finanzas no somos nuestro nombre y apellido ni nuestra familia o amigos no somos los que nos aman ni lo que generamos ni las sonrisas que damos somos un título que nos dará techo y comida porque eso es en apariencia lo único que importa somos parte de un sistema una pieza de este pero somos de verdad la pieza que queremos ser o somos especiales sólo para nuestros seres queridos la gran mayoría de las personas elegimos una carrera de entre las que ofrece la guía del estudiante y luego vamos hacia algún posgrado o especialización en general estudiamos siempre los mismos idiomas como profesionales somos unos más del montón los que podría marcar la diferencia lo que podría marcar la diferencia es conseguir alguna experiencia laboral que nos acerque más a la próxima empresa a lo que la próxima empresa espera de nosotros y por qué tantas probabilidades de llegar a este punto porque nos educan para ser reemplazables alguna vez escuchaste la frase nadie es indispensable en una empresa salvo el dueño así nos criaron y así nos enseñaron así crecimos así nos sentimos eso creemos y eso creamos porque como dice buda somos moldeados por nuestros pensamientos nos convertimos en lo que pensamos desde que nacemos nuestro entorno se ocupa de enseñarnos lo que sabe que debemos aprender ya como adultos es nuestra responsabilidad saber de quién queremos aprender y de quién no la mayoría de nosotros hemos oído el dicho somos lo que comemos tengo una variación uno se convierte en lo que estudia en otras palabras tenga cuidado con lo que estudia y aprende porque su mente es tan poderosa que usted se convierte en lo que introduce en su cabeza sostiene Robert T. Kiyosaki en otro de sus bestsellers padre rico padre pobre si logramos elegir lo que aprendemos lograremos eliminar las lógicas que nos complican la vida y comenzaremos a construir la que nos resuelven recuerdo que en mi primer día en la universidad estudiando finanzas un profesor dijo no crean que por estudiar finanzas podrán invertir en la bolsa y ganar dinero ese día supe que de ese profesor prefería no incorporar conocimientos debemos ser muy exigentes a la hora de permitir que alguien nos enseñe porque estaremos permitiendo que forje parte de nuestro futuro cuestionar nuestra lógica para cambiar esta situación debemos volver a empezar somos adultos y nos toca cortar lo que viene tan mal arrastramos problemas trastornos miedos y obsesiones de generaciones que ni siquiera conocimos es demasiado alto el precio que pagamos por no animarnos a llevar a cabo un proceso que rompa las estructuras que nos permitan salir del molde para abandonar este estado lo primero que tenemos que hacer es cuestionar nuestra lógica veamos un ejemplo cuando éramos pequeños y no teníamos ganas de comer nos decían algo como come toda la comida así te vuelves grande y fuerte muchos años después al tener un problema grave y no poder resolverlo nuestra sensación es de impotencia lo que se traduce en falta de fuerza nuestro cerebro desesperado apela a sus conocimientos y encuentras la respuesta si comes toda la comida te hace grande y fuerte ahí está la solución nos comemos todo lo que hay en la heladera y como no somos conscientes de por qué lo hacemos nos da culpa así comienzan los pensamientos de castigo y penitencia subimos de peso nos sentimos mal y luego nos encontramos diciendo es que cuando me angustio como para llenar un vacío y sólo queda llegar a la misma conclusión de siempre somos nuestro peor enemigo y nuestra mente nos juega en contra ¿es así? claro que no es que ni siquiera entendemos cuál es el problema y mucho menos cómo resolverlo ignoramos qué nos sucede al cuestionarnos con culpa y remordimiento solemos pensar que cuando estamos tristes llenamos un vacío con la comida llegamos a esta conclusión como si la tendencia natural de supervivencia del ser humano fuera dañarse para opacar la tristeza es que no logramos entendernos este es el primer obstáculo que encontramos al intentar ser nosotros mismos no sabemos qué pensamos ni por qué actuamos de determinada manera por eso tantas veces intentamos resolver problemas y no tenemos éxito trabajamos sobre el dilema equivocado debemos dejar de pensar que nos lastimamos al estar tristes y empezar a comprender de dónde viene el ciclo de pensamientos inconscientes que derivan una mala conducta esto puede darnos respuestas distintas y soluciones más acertadas es importante cuestionar nuestra propia lógica analizar cómo pensamos y a qué conclusiones llegamos qué premisas usamos muchas constantes deben ser puestas en duda para luego elegir aquello que de verdad nos sirve digo elegir lo que nos sirve y hago una aclaración porque seguramente imaginamos elegir lo que es correcto pero no hay correcto o incorrecto ni existe una verdad única sino que hay algo en lo que decidimos creer y aquello en lo que vamos a creer debe ser lo que nos sirva nos funcione y nos lleve hacia donde queremos llegar una vez que logremos despejar nuestra lógica nos tocará hacer lo mismo con todo lo que hemos aprendido en la vida cuestionar cada cosa que pensamos que sostenemos que decimos repensar lo que consideramos una verdad absoluta para corroborar si seguimos viéndolo de esa manera o no esto no significa que vayamos a tirar por la borda todo lo que somos y toda nuestra historia solo revisaremos qué queremos seguir eligiendo y qué no qué nos gustaría modificar y qué no lo que nos gusta lo que amamos y lo que nos hace bien permanecerá ya que es nuestro y nadie podrá quitárnoslo pero no tiene sentido continuar atesorando lo que nos lastima estos pasos son fundamentales para comenzar a conectar con quienes somos realmente revivir la preadolescencia y la adolescencia puede ser necesario para reformarnos es que al haber vivido una adolescencia controlada por el entorno no hemos podido atravesarla como corresponde no hemos podido poner en tela de juicio todo lo que habíamos aprendido e incorporado para poder elegir por nosotros mismos y tener nuestra propia impronta con la que definir el futuro al no haber vivido eso como debíamos necesitamos hacerlo ahora pondremos en jaque todo lo que considerábamos certeza o no posibilidad o no y si bien es un poco más difícil porque no estamos atravesando esa etapa se puede hacer solo que necesitamos generarlo nosotros esta vez también lo haremos en mucho menos tiempo porque ya somos maduros y sobre todo somos conscientes del proceso que estamos realizando y no hay necesidad de enojarse con los padres ni con la sociedad simplemente analizamos replanteamos y elegimos como adultos lo haremos con una intención concreta y un fin particular ejercicio bucea más allá de lo obvio te invito a que intentes lo siguiente la próxima vez que sientes que te estás lastimando o castigando porque eres tu propio enemigo o tu cabeza te juega una mala pasada toma un papel y escribe todo lo que tengas en la mente lo que te esté pasando cómo te sientes al respecto a qué te hace acordar qué te gustaría lograr hacer ante esta situación si fuera super poderoso luego toma ese papel y resalta con color las palabras claves las que más te resuenen haz una lista con ellas en otra hoja y tómate los siguientes días para escribir a qué te hace acordar cada una de esas palabras probablemente aparezcan en tu cabeza recuerdos que ni siquiera relacionabas y que explican tus reacciones a esas situaciones mucho mejor que una frase trillada como la mente me juega una mala pasada ¿cómo lo hago yo? en mi adolescencia he podido liberar mucha información desde mi interior en cuanto a gustos placeres necesidades sueños y fantasías porque todos sabemos que en la adolescencia buscamos ídolos y referentes es que internamente estamos evaluando lo que recopilamos de nuestra historia la familia el entorno la cultura y todo lo que nos rodeó desde que nacimos para compararlo con datos externos o ajenos el cerebro comienza allí a formar a encontrar la forma de comparar y obtener distintos puntos de vista sobre los mismos temas se abre a distintas posibilidades y formas para poder elegir o crear la propia visión del mundo por ese motivo también surge información propia información genuina que responde a nuestros gustos placeres e intereses independientemente de lo que hayamos aprendido del entorno y de la data externa que encontremos información que deberíamos haber evaluado pero por la cultura y la educación que nos rodea no hicimos el proceso completo y todo quedó como desordenado o carente de sentido pero hoy habiendo transitado ese periodo posteriormente y con la intención de completar el proceso de formación de mi visión del mundo desde mi propio eje puedo decirte que todo tiene sentido yo comienzo a recordar que cosas decía con frecuencia en mi adolescencia sobre todo las positivas que parecían ser muy insistentes en mi personalidad sin que nadie las hubiera fomentado recuerdo que hacía cuando estaba sola y nadie podía verme ni oírme recuerdo que despertaba mi interés también que me censuraba donde sentía que aparecían las barreras que no me dejaban ser yo en el futuro evalúo intereses gustos conceptos ideas sueños juegos y relaciones y me tomo el trabajo de ocuparme de todo el proceso que no completé en su momento me lleva mucho tiempo y seguramente siempre seguiré construyendo este camino la idea es ir por más sueños más desafíos por más disfrute y para poder hacer todo eso uno debe ser en su forma más genuina y esencial en ese análisis encontré personas recuerdos situaciones frases charlas imágenes y sensaciones que me frenaban que me coartaban que me daban miedo inseguridad y cuántas cosas más cuestioné todo y me atreví a dejar en evidencia a simple vista mi decisión final requiere ganas dedicación y paciencia pero la recompensa es literalmente invaluable en resumen todo lo que pensamos está cegado por una lógica y lógica todo debe ser cuestionado ser obediente no es sinónimo de educación sino de esclavitud nacemos con una mente libre y luego nos olvidamos de cómo mantenerla así debemos elegir lo que queremos creer a fin de crear lo que queremos crear bajar de peso ir al gimnasio o al dentista no son objetivos sino higiene personal y calidad de vida considerar los objetivos te hará creer que tu vida vale un número una balanza y tu amor propio se derrumbará página 53 capítulo 4 cómo funciona el cerebro y cómo usarlo más eficientemente hace un tiempo me contactó Ignacio un jugador de rugby profesional él jugaba en la posición de pilar que por lo general no tienen participación en el partido completo porque quienes la ocupan cargan el mayor peso y es difícil que sostengan el ritmo y la eficacia todo el tiempo jugaba en París en un club que no era el que más le gustaba y por primera vez lo estaban dejando en el banco como jugador suplente Ignacio era argentino muy apegado a su familia y amigos fanático de su club de origen y de su profesión tenía mucha disciplina en la alimentación y para entrenar y llevar un estilo de vida que le permitiera dar lo máximo pero este último no estaba pasando así fue como comenzamos a trabajar con visualizaciones semana tras semana hicimos varias con distintos focos y desarrollando diferentes habilidades y destrezas comenzó a mejorar su relación con sus compañeros y entrenadores tanto en los entrenamientos como por fuera del trabajo reforzó sus vínculos aceptó el lugar que tenía en ese momento y eligió a donde quería ir en el futuro comenzó a incrementar su velocidad sus reacciones su eficacia en el campo de juego como tenía mucha disciplina no solo practicaba las visualizaciones conmigo en las sesiones sino que las repetía todas las mañanas en su casa antes de darse cuenta en tan solo un mes de trabajo juntos Ignacio ya estaba jugando el partido entero como titular así de interesante y rápido es el impacto cuando aprendemos a trabajar con nuestra cabeza la mente es la tecnología más avanzada que podamos imaginar y su función principal es resolvernos la vida al permitirnos crearla como queramos recordar e imaginar son lo mismo es crucial entender cómo funciona el cerebro puntualmente la memoria y las visualizaciones para determinar el papel que desempeñan en nuestra vida el cerebro apenas distingue entre los estímulos captados por los sentidos y los generados por la imaginación ya que las áreas que se encuentran activas en los procesos de contemplación y de imaginación son casi las mismas por eso percibimos de igual manera lo que imaginamos y lo que vivimos lo almacenamos en la memoria de modos similares todos en algún momento hemos dudado de si un suceso lo vivimos lo soñamos o nos lo contaron gracias a esta característica podemos crear la memoria de haber vivido lo que imaginamos de hecho cuando decimos lo vi con mis propios ojos participamos de una premisa falsa los ojos solo perciben un estímulo y este es procesado por el cerebro según nuestra historia memoria nuestras emociones y nuestro estado de ánimo para replicar la imagen que creemos ver con nuestros ojos esta imagen es representada por nuestro cerebro como si estuviera fuera de nuestro cuerpo para que entendamos que responde a un estímulo que viene desde allí como esto pasa en milésimas de segundos no registramos el proceso pero basta con mirarnos al espejo de buen humor y de mal humor para darnos cuenta de que la percepción del mismo cuerpo se modifica según nuestro estado de ánimo por lo tanto lo que vemos con nuestros propios ojos o captamos por medio de cualquiera de nuestros sentidos es completamente subjetivo al imaginar utilizamos los recursos de la memoria por ejemplo al imaginar una mesa primero pensamos en una que hemos visto y luego usando la creatividad combinamos la percepción de distintas mesas y objetos conocidos para armar otra en nuestra imaginación entonces el estímulo que imaginamos surge de la memoria que está inmersa en el proceso de percepción de la vista y depende de las emociones y los estados de ánimo y la imagen es representada del mismo modo que cuando el estímulo proviene del exterior el cerebro procesa de igual manera lo que registra por medio de los sentidos o por la imaginación y así queda guardado en la memoria como si fuera una experiencia vivida manejar las expectativas las neurociencias han demostrado que la memoria es plástica al recordar en realidad sacamos del cajón algo que era subjetivo y lo moldeamos según lo que creemos y queremos recordar por lo tanto cuando volvemos a guardarlo en el cajón de la memoria a largo plazo ha sido modificado y quedará así hasta que lo utilicemos otra vez los recuerdos se modifican con el tiempo son evaluados y ganan o pierden importancia no son inmutables ni se mantienen almacenados de una forma fija como creemos cuando decimos los recuerdos perfectamente la memoria también construye las expectativas somos nuestra memoria lo que recordamos consciente e inconscientemente pero solo evocamos aquello que es considerado relevante por nuestro sistema de recompensa es decir lo que está ligado a emociones fuertes sean positivas o negativas como ya lo dijimos tanto los recuerdos como lo imaginado se generan en las mismas regiones del cerebro por eso lo que esperamos siempre está basado en recuerdo por lo tanto toda la memoria puede ser modificada para mejorar nuestra calidad de vida por ejemplo a través de la imaginación es posible alterar la percepción de los recuerdos tristes y dolorosos para disminuir las emociones negativas provenientes de esos sucesos el cerebro posee un mecanismo que tiende a ahorrar energía si tuviésemos tenemos que asimilar cada momento con los estímulos recibidos estaríamos desbordados y seríamos incapaces de aprender y responder a las exigencias del entorno por eso a veces sentimos pereza de enfrentarnos a nuestras vivencias no obstante en paralelo el cerebro busca evolucionar por lo que si la motivación y las recompensas son grandes segregará dopamina y otras sustancias que nos faciliten en el camino hacia la obtención de metas si además le proporcionamos expectativas creadas a través de visualizaciones fomentaremos la sensación de seguridad y disminuiremos la ansiedad lo que le dará al cerebro algo conocido imaginado y guardado en la memoria nuestro cerebro considerará que lo que está en la memoria ya ha sido vivido y si así fue una vez puede volver a hacerlo por lo que comienza a predecir y a crear nuestra realidad con la probabilidad de que eso ocurra cuando generamos memoria sobre lo que queremos vivir somos capaces de provocar la expectativa deseada ante la posibilidad de crear una realidad que no hemos experimentado nuestro cerebro funciona de memoria por eso es importante que entendamos que con visualizaciones podemos generar recuerdos y que estos serán utilizados ante las nuevas situaciones a las que estemos expuestos como fuente para nuestras expectativas no condiciones la abundancia una vez que comenzamos a comprender estos conceptos identificamos con mayor facilidad lo que no está funcionando en nuestra vida y surgen cuestionamientos más profundos empezaremos a pensar qué pasaría si nos animáramos a algo distinto un pensamiento un pensamiento que abre puertas destruye miedos y mata mitos esto nos ayuda a analizar por qué tomamos determinadas decisiones y si de verdad queremos seguir ese camino veamos un ejemplo al elegir una carrera solemos preguntarnos de qué nos gustaría trabajar y aunque sea implícitamente pensamos en algo que nos dé techo y comida por lo que la respuesta estará sujeta a una profesión que la sociedad considere que nos brindará sustento el problema es que consideramos nosotros que el problema es que consideramos nosotros que puede darnos seguridad y alimento porque sea cual sea nuestra profesión si la desempeñamos bien nos dará mucho más si nos dedicamos a lo que sabemos hacer y lo realizamos en servicio de la humanidad alineamos nuestro propósito con nuestros dones nos irá tan bien que sería injusto esperar que solo nos dé techo y comida eso nos permitirá crear la abundancia que nuestra naturaleza genera al expandirse así lo que condicionará la abundancia resultante es en gran parte nuestra creencia al respecto y nuestra elección como sostiene el doctor Wayne W. Dyer autor de lo verás cuando lo creas la abundancia no es algo que fabricamos sino algo que aceptamos y sintonizamos si nuestra mente cree en la escasez y espera solo una pequeña porción de la abundancia de la vida entonces esa será nuestra experiencia las creencias determinan lo que generamos en nuestro entorno esto es así porque como dijimos la información en la memoria y los recuerdos es la misma que se utilizan para crear las expectativas por lo tanto nuestras expectativas se construyen según nuestra memoria y nuestro estado de ánimo si nos convencemos de que trabajar de lo que amamos no nos dará un salario digno así será pero y si trabajar de lo que nos gusta hace que tengamos más ganas de volvernos expertos en el tema y que posiblemente los resultados sean mejores muchas veces elegimos otra cosa porque tenemos tememos que lo que nos apasiona no funcione reiteremos un concepto fundamental los recuerdos son plásticos primero recordamos las cosas como fuimos capaces de percibirlas y mientras están almacenadas no cambian pero al traerlas al presente las moldeamos de acuerdo con lo que queremos evocar con nuestra intención y nuestro estado de ánimo así modificamos los recuerdos que se mantendrán estáticos hasta que volvamos a recuperarlos a esto lo llamo hackear la memoria aprender a hacerlo es muy importante porque introducimos impresiones de hechos que no hemos vivido o modificamos recuerdos y esto nos permite construir una expectativa según lo que deseamos experimentar así el cerebro comienza a considerar que lo deseado es factible y hasta lógico y puedes recrearlo ejercicio pasos para cumplir un objetivo número uno definirlo debemos conocernos y sentirnos libres de soñar quizás la mejor manera de empezar es preguntarnos qué haríamos de nuestra vida si nos sobrara el dinero las posibilidades fueran ilimitadas y el éxito estuviera garantizado debemos tratar de contestarnos con total libertad sin prejuicios tomémonos tiempo para revisar la respuesta y reformularla hasta que aunque parezca un delirio sintamos que sería nuestro ideal incluyamos todo lo que integra nuestra vida familia amigos trabajo lugares hogar deportes comida viajes etcétera involucremos todos estos aspectos y definamos cómo sería cada uno para estar en equilibrio pensemos en cada detalle en cómo nos sentiríamos y en qué y en qué esa sensación debe ser de placer alegría felicidad armonía y paz tiene que ser un objetivo saludable y que no afecte a nadie o que si lo hace sea positivamente y por supuesto debe ser legal número dos analizarlo examinémoslo en profundidad para corroborar que nos hará bien que nos hará felices a nosotros y a cualquiera que alcance con su impacto incluso al medio ambiente asegurémonos de que mantendrá nuestra salud en óptimo estado número tres visualizarlo sentémonos cómodos de a poco relajemos primero todo el cuerpo y después la mente hasta que logremos dejarla totalmente en blanco libre de pensamientos generaremos imágenes en movimiento como si fueran una película incluyendo la información que estimula nuestros sentidos continuemos hasta que logremos vernos y sentirnos en ese escenario que estamos inventando aumentemos los detalles y las sensaciones hasta que logremos emocionarnos comencemos a soltar las ideas lentamente y al volver al presente pero conservando las sensaciones que generamos en el cuerpo mediante las visualizaciones con tranquilidad empecemos a movernos a abrir los ojos y reconocer esa sensación de placer que nos queda en el cuerpo por lo que acabamos de vivir realizamos este ejercicio a conciencia todos los días durante por lo menos cinco minutos estemos atentos a lo que va cambiando lo que surge las posibilidades los puntos de vista cualquier cosa que nos llame la atención démonos la oportunidad de sorprendernos por cómo se desenvuelve cada cosa como si fuera algo natural estamos trabajando con nuestras propias herramientas y así debe sentirse número cuatro creerlo es importante que luego de las visualizaciones cuando volvamos a la vida actual entendamos dos cosas primero no dejemos que la realidad opaque la posibilidad de que logramos visualizar de lo que logramos visualizar la desilusión que puede surgir del contraste entre lo que estamos viviendo y lo que queremos vivir es la que nos hace sentir lejos de nuestro objetivo y logra que comiencen los pensamientos negativos de imposibilidad pero debemos ser fuerte fuertes y convencernos de que sucederá lo que tanto deseamos reconozcamos que nuestra visualización es tan real como lo que vivimos a diario no le restemos credibilidad disfrutemos y agradezcamos que eso también sea nuestra realidad lo que el cerebro puede creer y concebir puede hacerlo realidad por lo tanto este paso es un detalle de suma importancia número 5 agradecerlo cuánto agradecerías vivir lo que sueñas tómate el trabajo de agradecerlo con esa misma intensidad con el correr del tiempo nos sentiremos cada vez más cerca de esos objetivos ayudemos a continuar las sensaciones con nuestras actitudes y hábitos comportémonos como lo hace nuestro yo en las visualizaciones y pronto empezará a volverse una realidad hasta podremos tomar decisiones como lo hace ese yo que creamos y así modificaremos nuestro trabajo nuestro entorno y todo aquello que necesitemos mejorar luego paulatinamente volveremos a revisar nuestros objetivos y los perfeccionaremos disfrutaremos los cumplidos y les daremos lugar a otros nuevos en la vida todo está abierto al cambio recordemos que es posible modificar lo que deseamos esa libertad existe y está en nosotros ¿cómo lo hago yo? he comenzado practicando relajaciones muy profundas y luego meditaciones nuestra mente es movimiento constante como la vida lo que no se mueve está muerto somos una condensación de energía y esta por condensada que esté vibra cada molécula vibra por eso al meditar intento aquietar los pensamientos esto me permite entrenarme en ser dueña de lo que quiero pensar y no pensar en lo primero que se me viene a la mente luego intento frenar ese flujo de pensamiento para generar un aumento en mi nivel general de energía como un caudal de agua si retengo el flujo este comienza a acumularse pero lo que se acumula no son pensamientos sino energía pensémoslo así tenemos un arroyo por el que corre agua en la que nadan peces los pensamientos si hacemos una mini represa dejará de correr el agua no llegarán más peces y los que estén empezarán a nadar en círculos el agua se seguirá acumulando y en vez de dejarla correr por su curso natural lo reencauzamos en la dirección que queremos lo que estamos logrando es que ahora hidrate y haga crecer plantas en zonas que antes estaban secas del mismo modo reencauzamos la energía con la intención de generar otras redes neuronales o reforzar las ya existentes nutrimos aquellas que queremos que florezcan y den frutos y dejamos en la sequía aquellas que no nos llevan a donde queremos por eso mi siguiente paso es hacer las visualizaciones para direccionar toda esa energía hacia aquello que quiero crear me hago experta en pensar e imaginar mis fantasías con mucho detalle en los sentidos la vista el olfato el tacto y la audición tal y como vivo las experiencias en la vida real para que al quedar almacenadas en mi memoria mi cabeza las confunda con momentos realmente vividos y entienda que es posible que ocurran no solo eso sino que al creer que lo viví se obsesiona por crear una forma de volver a lograrlo pues ya ha podido hacerlo una vez desaparecen los límites y comienza el juego en resumen los objetivos que eres capaz de pensar y crear ahora están también sesgados por lo que consideras factible aunque creas que son mayores a los que alguna vez soñaste trabajar en la dirección de nuestros sueños nos hace ir obteniendo mejores resultados a diario esto permite que vayas mejorando y te animes a ir tras algo superador por lo que las probabilidades de lograr algo mejor que lo que imaginaste al principio son mayores que las probabilidades de lograr algo menor a diferencia de lo que comúnmente creemos todo lo que vivimos se guarda en la memoria con el mismo proceso y de la misma forma que lo que imaginamos esto involucra procesos biológicos que permiten incluso crear memoria celular sobre lo imaginado así aceleramos el proceso porque en vez de analizar sobre lo conocido para determinar cuánto tiempo nos llevará a lograr el objetivo nos enfocamos en el objetivo deseado usando esa misma fantasía como fuente de información para la previsibilidad página 77 capítulo número 5 mi técnica hackear la memoria nuestra conciencia sólo se enfoca en un 5% de lo que hacemos esto implica que el inconsciente es responsable de más del 90% de nuestras acciones y decisiones cotidianas cómo se toman dichas decisiones a partir de la memoria veamos un ejemplo el cerebro sabe que lo primero que hacemos por la mañana es desperezarnos levantarnos abrir la ventana ir al baño y desayunar si intentamos modificar esa rutina para comenzar a ayunar le parecerá raro al día siguiente comenzará a correr en la película de los hábitos matutinos para que nuestra conciencia se enfoque en tomar las decisiones que no son rutinarias como qué ropa usaremos según el clima cuando llegue el momento del desayuno y digamos no quiero desayunar las tostadas estarán haciéndonos agua a la boca porque el cerebro indica que eso es que eso es lo que nos toca hacer en ese momento estar recreando la mañana de memoria haciendo visualizaciones o hackeando la memoria podemos modificar ese recuerdo para alterar la percepción incluyendo ayunos en nuestros hábitos y cómo se siente nuestro cuerpo al experimentarlos cuando logremos hacer efectivas las visualizaciones en vez de dirigirnos directamente a la cocina el cerebro nos preguntará si preferimos desayunar o ayunar en ese momento los hábitos viejos y los nuevos creados por las visualizaciones comenzarán a modificar la realidad y su implementación fluirá sin sufrimiento de hecho hará de hecho hasta disfrutaremos de estos cambios ¿por qué yo lo llamo hackeo de memoria? porque no sólo se trata de modificar un recuerdo sino también de introducir otros que no hemos vivido ni experimentado motivo por el cual el cerebro podría considerar los imposibles para nosotros y nuestra realidad presente en el momento en el que hackeamos la mente introduciéndole información como si fueran hechos vívidos el cerebro comienza a considerar reales esos recuerdos para esto apelamos entre otras herramientas a la memoria personal y a las neuronas espejo responsables de que sintamos lo que otra persona está sintiendo al replicar en nuestra mente lo que debe estar viviendo en las visualizaciones estas neuronas espejo tienen dos roles fundamentales uno es proveer la información recopilada de lo que observamos con la intención de aprender el otro nos permite replicar en nuestra mente a alguien a quien ya hemos contemplado y seguir recopilando más información acerca de cómo se siente esa persona incluso si nos inventáramos una versión de nosotros mismos ya habiendo logrado lo que deseamos podemos obtener la información de cómo nos vamos a sentir cuando lo logremos y traer esas sensaciones al cuerpo para afianzar la información en la memoria y hasta generar cambios en nuestra biología la transformación de la misma manera en que recreamos una realidad virtual en nuestra mente es posible hacerlo en la vida pero para eso debemos modificar la información en los niveles más profundos y provocar una transformación si logramos hackear nuestra memoria y que el cerebro crea que somos quienes deseamos ser podemos modificar cualquier hábito costumbre reacción o reflexión con tan solo aprender a pensar estaremos generando memoria nueva para ponerla a disposición de la creación de nuestro futuro meditar es una llave que nos abre una puerta cuando más expertos nos volvamos en mantener esa puerta abierta más fácil será acceder a nuestros recuerdos modificarlos guardarlos y usarlos para recrear el día de mañana con la práctica llega un momento en el que podemos soñar despiertos jugar a jugar a ser alguien más hasta que lo sentimos real tan real que nos convertimos en eso y adoptamos la memoria de esa transformación el hackeo de la memoria consiste en reemplazar los recuerdos inútiles por aquellos que elegimos para concretar un futuro deseado por ejemplo una persona puede sustituir sus recuerdos con un cigarrillo en la mano para dejar de fumar sin tanto esfuerzo independientemente de su adicción creamos nuestro futuro a conciencia modificando nuestra memoria mediante relajaciones y visualizaciones podemos generar los recuerdos de lo que deseamos vivir para explicarle al cerebro lo que queremos recrear pero además de controlar lo que deseamos lo que deseamos pensar necesitamos entender por qué debemos hacerlo nuestro cuerpo trabaja de memoria las células se reproducen trasladando la memoria de las características y las funciones que deben tener las nuevas para que no se altere el funcionamiento del cuerpo no nos damos cuenta de cuando mueren y cuando nacen las células esto ocurre constantemente y no existe discontinuidad de las funciones que cada una debe cumplir no hay un periodo de adaptación y de entrenamiento porque nuestro instinto ya sabe qué hacer y cómo esto es lo que perdimos al nacer y lo que estamos intentando recordar las personas de quienes nos enamoramos tienen un estilo en particular y algo común con nosotros pero más allá de nuestro gusto nos recuerdan a alguien en un futuro probable alguien con quien seríamos muy felices ¿por qué pasa esto? es que en nuestro inconsciente donde el tiempo ya no es una restricción tenemos acceso a recordar futuros que aún no han ocurrido pero que son tan probables como cualquier otro futuro y en uno de ellos está esa persona en particular todos los futuros son igualmente probables lo que hace que las probabilidades de uno en particular aumenten es la dirección en la que nos movamos por ejemplo si estamos acostados en la cama las posibilidades de ir hacia el baño o hacia la cocina son iguales ¿qué marcará la diferencia? si nos dirigimos al baño este será el futuro más probable pero si a mitad de camino giramos y caminamos hacia la cocina ahora este lo será así pasa en la vida solo que parece menos evidente aunque no lo es para clarificar esta idea el tiempo no existe es una restricción para percibir la vida en caso contrario percibiríamos demasiada información al mismo tiempo básicamente toda nuestra vida y no podríamos procesarla por eso cuando trabajamos poniendo nuestra cabeza en el objetivo lo que hacemos es elegir un futuro que es probable tan probable como cualquier otro y comenzar a ir en esa dirección al hacer eso comenzamos a obtener información de ese futuro probable porque al no existir el tiempo el inconsciente tiene acceso a él aunque aún no lo hayamos vivido en física cuántica el observador determina el objeto y su ocurrencia si estás observando el futuro deseado en tu mente como observador lo estás definiendo y así es que podemos comenzar a recordar ese futuro deseado ese futuro es tan probable como cualquier otro en el momento cero pero al instante siguiente cuando toma la decisión de ir en esa dirección incluso antes de dar el primer paso aumenta su probabilidad de ocurrencia respecto del resto a la vez las células cargan información de nuestros antepasados pongamos por caso que hay personas que sin explicación aparente guardan provisiones para algún momento en el que puede faltar el alimento nunca vivieron un periodo de escasez ni de guerra pero quizás tengan padres o abuelos que hayan atravesado un conflicto bélico o carencias muy severas ¿cómo puede suceder esto? por un lado puede que hayan escuchado historias terribles durante su primera infancia y que eso las haya impresionado tanto que despertó una fantasía que quedó grabada en su memoria si el relato llega de la voz de quien lo vivió la carga emocional que la persona desencadena impacta porque las neuronas espejo generan la empatía necesaria para comprender en carne propia lo que ha sufrido el otro las emociones fuertes se almacenan como recuerdos son muy importantes y están entre los más evocados sin embargo como vimos antes cada vez que los traemos al presente los moldeamos según nuestras propias expectativas de ese momento ¿qué nos interesa de todo esto? primero que debemos dejar de creer que nuestras memorias ocurrieron tal y como las recordamos segundo todo lo que vemos oímos olemos y sentimos es percibido por nuestros órganos receptores procesados y luego interpretados por lo tanto no es más que lo que nuestro análisis y procesamiento interno consideró que debía ser en función de nuestro humor estado psicológico y experiencia por eso el mismo hecho recordado ni siquiera fue vivido de forma objetiva vivimos en nuestra mente y eso hace que la vida ya sea subjetiva a eso sumémosle la manipulación no intencional de la memoria y los recuerdos dos grandes poderes dado todo esto tenemos la capacidad de hacer dos cosas que pueden cambiarnos la vida uno modificar los recuerdos más dolorosos para bajarle la intensidad el sufrimiento la carencia o cualquier sentimiento negativo que nos ate a ellos para liberarnos emocionalmente y soltar no olvidaremos lo sucedido pero ya no sufriremos ni siquiera cuando lo recordemos porque aunque la tristeza es inevitable el sufrimiento es autoinducido la clave es aprender a soltar todos hemos pasado en algún momento por una experiencia dolorosa que le adjudicamos con razón o no a alguien más que alguien nos haga algo y tenga tanto poder sobre nuestra vida siempre responde a que nosotros le estamos entregando ese poder en primer lugar si alguien nos quiere hacer sentir mal no lo logrará a menos que se lo permitamos pero si alguien nos hizo mal y esa persona ya no está en nuestra vida nosotros a menos que de verdad lo soltemos quedamos emocionalmente aferrados al hecho y como sabemos si estamos aferrados o no una buena prueba es contarles experiencia a alguien si se nos hace un nudo en la garganta se nos cae una lágrima se nos estruja el estómago o tenemos cualquier otro signo de emoción allí hay apego emocional por el contrario si cuando lo contamos podemos hacerlo sin emocionarnos simplemente relatando algo feo o desagradable que nos tocó vivir entonces ya lo soltamos como cuando llegamos al punto de decirle a alguien esto es todo lo que puedo hacer por ti y sentir hasta físicamente un cierre eso es soltar darle un cierre desentendernos de verdad pero no es olvidar es entender que ya está ya pasó que no va a volver a suceder y que no tiene ningún sentido seguir angustiándose por eso visualizamos soñamos cambiamos pero si nos quedamos pegados a algo retenemos la energía y nos frustramos porque aún no llegó al 100% de la transformación hay que disfrutar el camino ser felices antes así fluimos y nos convertimos en un gran canal de paso de energía donde dejamos ser y crecer todo lo que hemos sembrado así se vive en armonía creando un futuro de manera consciente y con alegría número 2 generar memoria si creamos nuestra vida de memoria trazamos nuestros días lo mejor de esto es que es simple de hacer ¿cómo? con visualizaciones creativas se trata de entrar en un estado de relajación profunda que alcanzamos todos los días apenas nos despertamos o justo antes de dormirnos se denomina estado de frecuencia cerebral alfa y nos sirve para trabajar porque es un espacio intermedio entre la conciencia y el inconsciente lo que logramos crear de manera consciente en ese periodo quedará grabado en el inconsciente más rápidamente y registrado como si lo hubiéramos vivido ¿de qué se trata? consiste en imaginar con mucho detalle lo que deseamos vivir tanto que podríamos dudar de si ocurrió o no cuando imaginamos algo de ese modo estamos creando memoria por ejemplo imaginamos cómo se siente anotar un gol en un partido de polo galopamos sobre el caballo y somos un solo cuerpo con el animal vemos un hueco y el caballo interpreta hacia dónde ir nos metemos y con firmeza y decisión con la extensión del brazo revoleamos el taco y anotamos un gol tan impensado que hasta nosotros mismos nos sorprendemos ¿hace falta que hayamos jugado al polo para crear esta escena? claro que si lo hicimos podríamos sumarle más detalles y perfeccionar el cuadro pero ni siquiera necesitamos saber cabalgar para pensar nuestro galope al unísono con el animal sin embargo es muy real ¿cómo hacen los buenos mentirosos? cuentan algo real y modifican detalles que el cerebro no detecta ¿por qué? porque cuando al cerebro le numeramos una seguidilla de 6 o 7 verdades si luego intercalamos una mentira no la cuestiona la acepta como verdad por asociación al imaginar lo que nos resuena y además incorporarle detalles que no son reales pero que deseamos para el futuro creamos la memoria que queremos porque como dice Robert Kiyosaki en el cuadrante del flujo de dinero en lugar de vivir por debajo de nuestras posibilidades deberíamos enfocarnos en aumentarlas volvamos al ejemplo podemos comenzar imaginando que nos levantamos desayunamos y como es sábado nuestra agenda está más libre por lo que seguimos disfrutando tranquilos hasta que nos llama un primo para invitarnos al campo y luego ya sabemos cómo sigue la historia nuestro cerebro registrará como real todo lo que suceda en ese relato siempre y cuando seamos capaces de crear las imágenes con todos los detalles necesarios al imaginar las escenas una y otra vez llegará un momento en el que creeremos que efectivamente nos animaríamos a jugar un rato al polo porque consideramos que podemos hacerlo nos encontraremos viendo películas en las que haya jinetes con caballo y nuestra mente retendrá de manera inconsciente el momento de ambos los músculos y las posiciones hasta recrear usando las neuronas espejo cómo se siente estar en esa dirección de este modo generaremos memorias y recuerdos y comenzaremos a hacer posible lo que en cualquier otro momento sería imposible estos dos procesos constituyen lo que denomino hackeo de memoria también las células saben lo que hemos vivido por ejemplo los óvulos de los que venimos han estado en los ovarios de nuestra madre que a su vez han estado allí desde que ella estuvo en el útero materno por lo tanto parte de nuestras células ha estado en el cuerpo de nuestras abuelas y trae memoria de lo que allí experimentamos las células tienen memoria nuestro cuerpo está hecho de tejidos que están hechos de células que están hechas de moléculas que están hechas de átomos y como ya dijimos los átomos son información y así si parte de la información de nuestra cadena de ADN estuvo en el útero de nuestra abuela materna las emociones fuertes que haya experimentado durante el embarazo de nuestra madre pueden haber quedado guardadas en esas células esa memoria está allí y se puede modificar con todo este trabajo a la vez es memoria que está y si no la trabajas impactará en tu vida y no te darás cuenta de lo que estás haciendo lo llamarás karma por ejemplo pero si la reconoces y trabajas esa memoria se puede cambiar y tener un efecto hasta en tu cadena de ADN podemos crear el futuro una de las cosas más importantes a la hora de diseñar un sueño u objetivo es entender que el cerebro nos llevará en eso a eso de la forma más rápida posible si uno quiere bajar de peso y la forma más rápida es eliminando el hambre así lo hará aunque como consecuencia puede destruir la salud pero si a tu cerebro le explicas que quieres bajar de peso de manera saludable y feliz dejar de comer ya no es una opción el cerebro continuará buscando hasta que encuentre la forma más rápida y eficiente una que se ajuste a todas las condiciones impuestas recuerda que el cerebro obedece ciegamente tus deseos sin importar si te hace bien o no incluso sin tener en cuenta si te permitirán sobrevivir o no basta saber que podemos sentir placer al tragar el humo de un cigarrillo para entender que el cerebro puede ser hasta más poderoso que tu instinto de supervivencia por eso es muy importante resaltar los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en cualquier proceso de hackeo de memoria en las visualizaciones siempre debemos dos puntos ser felices ser saludables y ser prósperos estar rodeados de las personas que amamos tener en cuenta que cualquier emoción que el proceso despierte debe ser positiva cuando el cerebro observa las escenas que hemos creado registra las sensaciones físicas si alguna no es placentera significa que aún hay algo que ajustar tomémonos el tiempo necesario para asegurarnos de que todo lo que esas imágenes nos generan sea positivo después intercalemos algo que nos despierte una emoción como personas queridas porque si logramos imaginar situaciones que nos hacen vibrar lo suficientemente alto como para despertar sensaciones intensas en el cuerpo hasta apelar a las emociones provocamos una reacción química en nuestro cerebro que da lugar a una descarga eléctrica eso es una chispa que crea puentes entre las neuronas y así arma redes neuronales cada vez que pasamos por el mismo pensamiento esas conexiones se refuerzan por esta razón los hábitos requieren tiempo para romperse o instalarse es el lapso que lleva a crear una nueva red neuronal y hacerla más fuerte que la que usábamos antes en su bestseller los siete hábitos de la gente altamente efectiva el escritor y conferencista Stephen Covery los explica así los hábitos tienen también una enorme atracción gravitatoria mayor de lo que la mayoría de las personas comprenden o admiten para romper tendencias habituales profundamente enraizadas tales como la indecisión la impaciencia la crítica o el egoísmo que violan los principios básicos de la efectividad humana se necesita algo más que un poco de fuerza de voluntad y algunos cambios menores en nuestras vidas el despegue exige un esfuerzo tremendo pero en cuanto nos despegamos de la atracción gravitatoria nuestra libertad adquiere una dimensión totalmente nueva lo mismo que ocurre con cualquier fuerza natural la atracción de la gravedad puede operar con nosotros o contra nosotros la atracción gravitatoria de algunos de nuestros hábitos normalmente puede impedirnos que vayamos a donde queremos pero también es la atracción gravitatoria la que mantiene unido al mundo a los planetas en sus órbitas y el universo en orden es una fuerza poderosa y si la empleamos con efectividad podemos utilizar utilizar los hábitos para crear la cohesión y el orden que necesitamos para lograr la efectividad en nuestras vidas cuando alcanzamos emociones con las que lloramos se nos hace un nudo en la garganta o se nos pone la piel de gallina aumentamos la intensidad de la señal por ende también la fortaleza de nuestras redes neuronales y su velocidad de ocurrencia la memoria no está para recordar sino para crear el futuro es plástica para que podamos hackearla con la imaginación y los sueños y crear memoria nueva sin necesidad de que sea una experiencia real de lo contrario estaríamos condenados a vivir una y otra vez el mismo día por el resto de nuestras vidas el cerebro hace proyecciones pero si predice basado en el pequeño tan solo lo repetirá si lo hace basado en el futuro imaginado creará una consecuencia el cerebro accione y reacciona usando la memoria como fuente de información los recuerdos están organizados por el orden cronológico en el que fueron pensados no vividos y por la intensidad de la emoción asociada a ellos por lo tanto un hecho del que hablamos constantemente se recuerda antes que uno del que no aunque el segundo haya sucedido después también es importante señalar que las percepciones traen recuerdos al presente por lo que se reordena dicha información y se modifica según la intención o el estado de ánimo del momento actual por esta razón podemos encontrarnos en la calle con alguien que no veíamos hacia 10 años y ni siquiera lo pensamos y sentir que no pasó el tiempo el último recuerdo asociado a dicha persona es de hace una década y no hay más memoria en el medio así el siguiente recuerdo es el del último encuentro en la calle para nuestra mente no ha pasado el tiempo la plasticidad de la memoria nos permite trabajar para eliminar dolores y sufrimientos del pasado liberarnos y evolucionar hace posible que recordemos lo que nos hace bien y olvidemos lo malo el cerebro el cerebro olvida no solo para protegernos sino que elimina lo que nos lastima para no recrearlo y cuanto mejor entrenado esté menos malestar encontraremos archivado en él estamos diseñados para ser felices y libres toda nuestra biología está hecha para acompañar este proceso ejercicio domina tu meta quiero que elijas algo que quieras lograr sin esfuerzo puede ser dejar de fumar dejar de comer golosinas dejar de quejarte o cualquier mal hábito que quieras erradicar de tu vida uno de esos que dicen que son tan difíciles de modificar te aseguro que verás cuanto más simple y fluido de lo que te han dicho resulta supongamos que quieres aprender a hablar en otro idioma de forma fluida entonces a partir de hoy todos los días te tomarás unos minutos para preguntarte cosas como ¿cómo se siente no tener que pensar en lo que digo en otro idioma? ¿cómo se siente pensar en otro idioma? ¿cómo se siente poder hablar ese idioma a la misma velocidad que mi lengua natal? puedes sumar todas esas las preguntas que te lleven a crear una imagen relajada y de fluidez en ese idioma luego quiero que te sientes cómodamente con los ojos cerrados y contemplando tu respiración durante unos cuatro o cinco minutos con la intención de relajarte a continuación comienza a visualizar cómo se sentirían las respuestas a esas preguntas repite esto todos los días en cuanto abra los ojos por la mañana y antes de ir a dormir verás la velocidad a la cual comienzas a sentir ese cambio en tu propia percepción acerca de cómo hablas el idioma verás que sin siquiera pensarlo te encontrarás escuchando los diálogos de las películas que antes solo veías con subtítulos verás que tu atención se dirigirá sola hacia la información que te permite aprender con detalle lo que falta o te encontrarás observando gente que habla ese idioma a la perfección mientras contemplas y estudias sus gestos microgestos y velocidad de habla considerando cómo estarán pensando y en mucho menos tiempo del que esperabas comenzarás a soltarte y practicar para llevar a los hechos lo que ya lográs te crear en tu mente ¿cómo lo hago yo? elijo lo que quiero vivir algo ridículo si es necesario y sin juzgarlo pienso ¿cómo podría ser verdad? claro que en una primera instancia no se me ocurre nada y cuanto más descabellada es mi idea más tiempo me lleva sin embargo no son lapsos largos en general pasan unos pocos días hasta que empiezan a caer las ideas no me aferro a la forma en que se me ocurrió si puedo imaginarme más de una mejor porque me permite abrirme a la idea de que hay muchas maneras de lograr algo y que todos son factibles me gusta recordar una frase de Robert Kiyosaki en Padre Rico Padre Pobre un padre tiene el hábito de decir no puedo afrontarlo el otro prohibió el uso de tales palabras él insistía en que yo dijera ¿cómo puedo afrontarlo? el cerebro el cerebro es el órgano que más energía consume aproximadamente el 25% de la energía total que utiliza el cuerpo humano y cuando tenemos una idea nueva consume más aún dado que requiere llegar a niveles altos de tensión para generar esa chispa que conecta nuevas neuronas entre sí y nos permite pensar lo nunca pensado antes luego cuando esa idea cae ya sea caminando por la calle en la ducha o en la mitad de la noche la pienso imagino y vuelvo a imaginar me pregunto ¿cómo se sentirá vivir algo así? esto estimula que mi cuerpo me permita generar las sensaciones que tendría si estuviera viviéndolo además me permite comenzar a internalizar y hacer carne la posibilidad de que eso pase en resumen sabemos que nuestros pensamientos están sesgados por juicios que no necesariamente son ciertos por lo tanto debemos dudar de todo incluso de lo que aparenta ser obvio lo que sentimos en nuestro cuerpo es la respuesta hormonal a lo que estamos pensando si eso es placentero vamos por buen camino si no necesitamos revisar nuestros pensamientos todo lo que nos haga sentir placer como cuando tenemos sed y tomamos agua no como cuando tendemos a pulsiones como el juego o hacer shopping nos ayuda a entrenarnos para buscar más situaciones similares y enfocarnos en nuestras necesidades al modificar la memoria existente debemos contemplar el reconocimiento de lo que está generando imposibilidad o apego analizarlo hasta lograr ver la situación desde otro ángulo para eliminar la información para eliminar la emoción negativa y reforzar con la visualización de cómo queremos sentirnos al respecto para fortalecer las nuevas emociones asociadas al recuerdo al crear memoria nueva siempre debemos crear situaciones inventadas que se vivan como reales deben tener detalles estimular los sentidos con todo tipo de sensaciones despertar emociones en la visualización y siempre incluir la certeza de felicidad paz abundancia y prosperidad continuará en el capítulo 6 gracias por haberme acompañado en la lectura de este audiolibro mi nombre es Francisco Prado y estoy haciendo la narración del libro de la autora Milly Yanela Bourdieu que se titula Hackea tu mente si te gustó la narración déjame tu like y activa la campanita para seguir el contenido en un encuentro muy próximo por su atención muchas gracias hasta luego chau